Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo un tag de 20 preguntas que me suenan algunas chicas de cosas. Bueno, primer, primer pregunta, ojo. Bueno, primer pregunta. No me completo. No sé si se puede ser un apellido. Me dijeron que no. Entonces, Caterina, no sé. ¿Qué es tu mejor amigo? Brisa. ¿Cuántos años tenés? Dos. ¿Cuál fue la peor vergüenza que pasaste? Me gustaba un chico y me chocó con un palo de los. O sea, iba caminando. ¡Pum! Hola, ¿cómo? ¿Y me registra? Yo ya me lo tengo. Bueno. La siguiente pregunta. ¿Sos virgen? Sí. Otra. ¿Quién es tu showtuber favorito? Mi showtuber favorito es Sancho. Esto no me gusta. Este duro. La otra. ¿Cuántos hermanos tenés? Cuatro. Sí, cuatro. No se levantan. Bueno, la otra. ¿Tenés mascota? Sí, tengo una actitud que se llama flor. ¿Tenés novio o novia? Ninguno. ¿Comida favorita? Milanesa, pero también las copafitas del mar. No sé por qué. Tengo una decisión a veces. Bueno, la otra. ¿Cuáles son tus ídolos? Mika Selser, Antus Puñales, Belén Jiménez y obvio que Shancho falta, pero no me acuerdo. La otra. ¿Lugar favorito? A mí me gusta mucho el planetario. O Puerto Madero, o Aeroparque. Bueno, me gusta mucho. ¿Cuál fue tu primer celu? Mi primer celu fue los Nokia, los chiquitos. Ahora nadie los usa, porque nadie. Ahora están los grandes, los grandes, los grandes. La otra. La travesura más... Son las travesuras más asquerosas que hiciste de chiquita. Bueno, que hice yo de chiquita. La otra fue... Comer barro mojado. Ahora lo tengo aquí. La otra. Canción favorita. No tengo... Me gustan todas, digamos. La otra. Color favorito azul. También me gusta el negro, pero... No, 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 no. Un lugar donde quisieras viajar. Donde quisiera viajar, a Tierra del Fuego por segunda vez. Bueno, el otro. Lugar donde te gustaría pasar un año. Lugar en Mariloche. Bueno. La anteúltima es, ¿a qué edad quisieras perder tu virginidad? Listo, me mataron. No sé, 15, 18. Bueno, la última pregunta. Si tuvieras una oportunidad de conocer a un showtuber, ¿cuál sería? Sancho. Sancho. Todo Sancho. Bueno, un saludo para Mara Guzmán. Un besito especial para vos. Otro beso para Nay González. Otro beso para Dani Martínez. Otro para Belus y Betty. Y el último para Denise Cazón. Bueno, y un beso a todos ustedes. Voy a tratar de subir video por semana. Por semana. Y bueno, espero que les haya gustado. Y si les gustó, dale me gusta. Y no olvides suscribirte.